Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Papá dedo, papá dedo, ¿tu nombre cuál es? El pulgar, el pulgar es lo que es Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿tu nombre cuál es? Índice, el índice es lo que es Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿tu nombre cuál es? Corazón, el corazón es lo que es Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿tu nombre cuál es? Anular, el anular es lo que es Dedo, bebé dedo, bebé dedo, bebé, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo, bebé dedo, bebé dedo, bebé, ¿tu nombre cuál es? Meñique, el meñique es lo que es Familia dedo, familia dedo, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Familia dedo, familia dedo, cinco dedos son Soy la mano en el aire, la mano Adiós Gracias por ver el video